Música Señores buenos días, ya si inicia relativamente lo que es la semana mayor Una época que le pedimos a todos, vamos a reflexionar Vamos a ver como va nuestra vida señores Y que este descansito o esta revisión nos sirva para bien Como siempre te recuerdo nuestra página puntodesalud.com.do Donde puedes ver tanto el programa en tiempo real Desde tu celular, tu tableta, tu computadora O si se te paso la hora ya luego del mediodía Como siempre recuerda que el programa estará en nuestra página Aparte de esto también tienes los entrenamientos Vas a tener las recetas de la chef Y todos esos temas de alto interés que te fascinan Recordándote también que encontrarás artículos relacionados a lo que es salud Y puedes comprar tus suplementos al mejor precio del mercado Hoy como siempre traemos uno de esos temas que tú dirás Wow, que interesante Y es hoy te vamos a hablar sobre la tuberculosis Tuberculosis Cuando tomar medidas Como nos puede afectar en nuestro entrenamiento Y muchas cosas más Con el doctor Otoniel Pérez Y este tema lo traemos porque la semana pasada fue La semana de la tuberculosis Y no la debemos pasar en alto Por eso no te vayas que seguimos con más De Punto de Salud TV Bueno señores estamos de vuelta Y no puedo dejar de recordarte Y más ahora Que viene Semana Santa El alcoholado glacial Ese producto que te sirve como repelente After shave Si te pican los mosquitos para que no se te infecte Aparte Tienes fiebre, dolor de cabeza Aún untadita cambiará tu día Te recordamos que este producto maravilloso Puedes conseguirlo en farmacias Tiendas por departamento O en las tiendas de Punto de Salud Y el edificio Isaía primero Son los apartamentos Con lujo de torre Que tienen un excelente espaciado Ubicación geográfica Y de verdad Todo lo que te ofrece Te sorprenderá Y solo puedes conseguirlo Con inmobiliaria Coivisa Para más información Llama al 809-334-6606 Y Sport Action es el lugar Cuando a la hora de entrenar Encontrarás todo lo que necesitas Desde el calzado La ropa adecuada Y todos los accesorios Y no tan solamente se quedan ahí Siempre tienen unos Super descuentos Visita lo que son La de la Plaza 360 La de la Federico Geraldino O la de la Plaza San Juan Bávaro O solamente Quieres información Llama al 809-563-1573 Bueno señores Ya aprendieron los calderos Y están con su libreta ahí Anotando Porque ya esta sección De lo que es Educando al paladar Se ha vuelto Tu principal aliado Porque no solamente Te enseñamos A elaborar los platos De una forma adecuada Para lo que es tu salud Sino acorde a los resultados Que estás buscando Por eso ahora Vamos a ver Lo que nos trae La Chef Gwen En el día de hoy Con lo que es Esta sección Buenos días ¿Cómo están ustedes? Yo soy Gwen Para Punto de Salud Como siempre Haciendo las recetas Más deliciosas Y saludables Para todos ustedes Que están ahí Chequeando ¿No? Chequeando Para siempre Mantenerse Con una buena salud Y hoy estamos Contestísimos Porque vamos a hacer Una ensaladita Bien fresca Además de que Le estamos dando La bienvenida A la primavera Que ya hace Unos cuantos días Empezó Pero en este programa Queremos darle La bienvenida A la primavera Y con ello Pues vamos a hacer Una ensalada Súper refresca Entonces vamos a iniciar Con una ensaladita Fría de salmón Para lo que nosotros Vemos aquí Y a nuestro salmón Y si ustedes observan Aquí Yo lo tengo Inclusive Con todas sus espinitas Porque esas espinitas Eso es puro calcio Eso es buenísimo ¿No? Entonces Ustedes normalmente Cuando hacen una ensalada Se le echa mayonesa Y todo eso Nosotros estamos Utilizando Yogur natural Vamos a agregar aquí Nuestro yogur natural Es lo primero Que vamos a hacer Queremos suficiente Porque tenemos que Aderezar Toda la ensalada Mezclamos Entonces Mientras Dejamos esto Por aquí Unos minutitos Y vamos a trabajar Con una manzanita Y con una cebollita Que tenemos Ya por acá Lo primero Que hacemos Cuando vamos a trabajar Con una manzana Para que no se nos oxide Pues es En un recipiente Tener limón Yo tengo el limón Y luego Que ya la vaya Tricurando Pues le echo Más limón Por arriba Pero eso es Para que no se me oxide Vamos a picar Bien pequeñitas Nuestras manzanitas Y vamos a agregar Y vamos a agregarle Al limón Como les conté Un cuarto de cebolla blanca Le vamos a agregar A nuestra ensaladita Solo para que tenga Tiente saborcito Que no lo vamos a El saborcito El saborcito Bien en el medio Bien tinta Pricada Y vamos A unirla A la manzana Y aquí nos subimos Vamos a agregarle También un poquito De sal Si usted desea Puede agregar También un poco De pimienta Yo no quiero agregar Mucha pimienta Porque quiero que quede Bien fresca La ensaladita Ya con el sabor Del limón El saborcito Del yogur No, no quiero Hacer muchas veces Así que Vamos acá Que rico Ustedes ven Solamente de la ruta Se ve fresca Entonces si Ya por este lado Nosotros tenemos En este plato Tenemos el brócoli El saldente Tenemos las vainitas Lechuga repollada Y también tenemos El repollo Vamos a darle Una trituradita más A estos ingredientes Apio también tenemos Lo que pasa señores Es que todos estos vegetales Están claritos No están muy verdes No están muy oscuros Una trituradita más Le damos A nuestro repollo A nuestra lechuga repollada Y a nuestro repollo por igual Y acuérdese Que mientras más Crunch Estén Todos los vegetales Mayor sensación De satisfacción Le va a dar Vamos a agregarle También Un tomate De ensalada Que puede utilizar El que más guste Que ya tenemos Unido Vamos a agregárselo Vamos a emplatar El problema Y creo que ya Estamos listos Para disfrutar De esta riquísima Ensalada Bien refrescante Para la primavera Bueno señores Y tengo que recordarte Lo que es la gel Número uno Del mercado Y es Stream gel Con un sinnúmero De gelatinas Acorde a tu estilo De peinado Ejemplo El expone Si quieres un peinado Te hablaré Dependiendo La fijación Que quieres Es la que debes Adquirir Expone La de mayor fijación La dark Es la que le continúa Extra firme Profesional Ya después La de niños Control curves Es decir Si quieres Que tu pelo Se vea rizo Y ya la light Para tener un peinado Que se vea natural Stream gel No es solamente Una La gel Número uno Del mercado Sino que Sigue creciendo Su línea De productos Que tiene ya Champú Acondicionador Y otros productos Para que cada día Tu pelo Luzca Sumamente Hermoso Y natural Ya recordándote Lo que es La certificación Internacional De la NCSF Que tiene Un contenido Entre referencia De anatomía Básica Anatomía Y biomecánica Fisiología Del ejercicio Nutrición Control de peso Actitud física Y la salud Evaluación De condiciones Preexistentes Conceptos Del entrenamiento Prescripción Y programación Del ejercicio Y clientes Con características Especiales Ya este año Decidiste Mejorar tus ingresos Como entrenador La mejor forma Es con los conocimientos Y aparte Estar certificado Por una de las instituciones Más grandes Del mundo Te recordamos También que es Completamente En español Y no tan solamente Puede ser tomada Por un entrenador Sino por un cliente Que quiera subir Su entrenamiento Al siguiente nivel Ya vamos a hablarte De lo que es El punto verde Del día de hoy Apague el motor Si estás parado O esperando Más de un minuto La combustión De la gasolina Contiene grandes Cantidades De residuos Como el plomo Bencenio Y otras sustancias Que no solo Provocan Gran daño Al ecosistema Sino también Son una de las Principales Fuentes Que afectan Fuertemente La actividad Cerebral Bueno y ya Vamos a iniciar Con lo que es El tema Del día de hoy Y tenemos aquí De vuelta Lo que es El doctor Otoniel Pérez Y ya vamos A abundar Sobre un tema Que quizás Se ha oído Con mucha frecuencia Y es La tuberculosis ¿Cómo estás doctor? Bien, bien Muchas gracias Por la invitación De nuevo A su programa Y que he podido Comprobar que sí Que realmente Es un programa De mucha audiencia Gracias, gracias Doctor Para la persona Que nos está mirando ¿Qué es la tuberculosis Y cómo se adquiere esta? La tuberculosis Es una enfermedad Producida por una bacteria Que se llama El vacilo de la tuberculosis O vacilo de Koch El cual se transmite Fácilmente De una persona a otra Doctor Pero vemos que Como por tradición Antes se hablaba De la tuberculosis Como que en otras épocas Como que era lo último Todavía ¿Qué tan ¿Qué nos podría afectar En nosotros Adquirir tuberculosis? ¿Y de qué forma Se podría Podríamos contagiarlo? ¿Es fácil de contagiarse? Realmente En nuestro país La tuberculosis Tiene una alta Incidencia O sea Hay un gran número De personas Afectadas de tuberculosis Y el requisito Para una persona Sufrir de tuberculosis O sea Simplemente Estar en contacto Con otra persona Que tenga la enfermedad Sobre todo La tuberculosis pulmonal Que es La de mayor La de más fácil transmisión La tuberculosis pulmonal Simplemente Con estar en contacto Con una persona Afectada de tuberculosis pulmonal Ya nosotros Corremos el riesgo De infectarnos O sea De recibir el vacilo Capaz de producir La enfermedad Ahora bien Tan pronto Nosotros Hemos recibido el vacilo Ya hay algunas condiciones Propias del individuo Que son las que permiten Que se desarrolle O no la enfermedad Y ya doctor Con lo que viene siendo esto Digamos La que es pulmonar Me imagino Que si alguien Nos tose Porque ya relacionándolo A lo que viene siendo Nuestra área Vamos a decir Cuidado y deporte En un gimnasio Puede ser Con una persona En tosa Y agarra una mancuerna O jugando un basquetbol Que una gente No tosa al lado Se podría Uno se podría contagiar así Mira Los gimnasios Tienen una característica Que son lugares cerrados Sí En la mayoría Aunque esté Contraindicado Esas condiciones La mayoría De nuestros gimnasios Tienen poca ventilación Sí Entonces Estas son condiciones Idóneas Para mantenerse El vacilo vivo El vacilo vivo En condiciones idóneas O sea Donde no hay buena ventilación Donde no entra mucho La luz del sol Puede permanecer vivo Durante semanas O meses Entonces Cuando una persona No solamente cuando tose Hasta cuando respira Cuando transpira A través de la vía respiratoria Pueden salir Los vacilos De tuberculosis Y en algunos casos Hasta quedarse suspendido En el aire Entonces Cuando nosotros Inhalamos eso Entonces estamos Introduciendo a nuestro organismo El vacilo de la tuberculosis Doctor Pero por un lado Antes de continuar Yo Y esto hay que recalcarlo Porque veo que usted Nos ha traído mucho material Y veo que está siendo Apoyado por el Ministerio de Salud Que en muchas ocasiones Decimos que no se ve Lo que se hace Pero Vemos que hay Mucho material informativo Como Para nutrir a las personas ¿Dónde las personas Pueden conseguir esta información? En todo Mira, el Ministerio de Salud Es el principal Responsable Por así decirlo Porque por ley Está constituido Es la persona Número uno Que lleva La prevención De la tuberculosis Más del 80% De los gastos Que se incurren En prevenir Tratar Y darle seguimiento A los casos de tuberculosis Es en base del Ministerio De hecho Yo trabajo En el Ministerio de Salud En el programa De control de la tuberculosis Programa Nacional Para el control de la tuberculosis Y estamos Abocados Precisamente A concientizar A toda la población En la necesidad De prevenir la tuberculosis Y es por esto Que el Ministerio Ha hecho una gran inversión En cuanto a Lo que son medios Tanto audiovisuales Escritos E impresos Para que las personas Se puedan Conocer Cuáles son Los mecanismos Más Importantes Para la prevención De la tuberculosis Y cuáles son Los síntomas Doctor Es decir Porque aquí veo Que nos dice una reseña Tos Catarro Por más de 15 días Chequéate Que puede ser tuberculosis Eso es cierto Esos son los principales síntomas Esos son los principales síntomas Para identificar Una persona con tuberculosis Es la tos con catarro Normalmente Por un periodo extenso 15 días Se pone 15 días Porque nos va a permitir Separar De algunos procesos virales Que tienen como tiempo De duración Unos 15 días Y allá los 15 días Están desapareciendo Entonces ya Cualquier tos con catarro Que dure más de 15 días Una persona Debe chequearse Debe ir al establecimiento De salud Para descartar Si es o no Es tuberculosis Ahí le van a hacer Un análisis El cual es totalmente gratis Cubierto por el Ministerio de Salud O sea A la persona ¿Dónde puede asistir? En cualquier establecimiento De salud De salud pública Ok Le van a hacer Lo que se llama La vaciloscopía Que para la persona Que va a demandar El servicio Es totalmente gratis El Ministerio Absorbe El costo De este estudio Y algo ahí Doctor ¿Qué le pasa A una persona Que tiene tuberculosis Como tendemos A pasar aquí O tiene esos síntomas Pasa el tiempo Dura 20 25 30 días Un catarro Que no se me va ¿Qué podría Yo tener como consecuencia? ¿Hasta qué nivel Me puede llegar Una tuberculosis Que no se trabajaba? Hasta la muerte Si una tuberculosis No se trata Me preguntaste ¿Hasta qué nivel? Claro Es que es bueno Que se sepa Esto toma un tiempo Y eso es lo que Queremos evitar Ahí es donde no Queremos llegar Porque una persona Cuando llega a morir Por tuberculosis Tiene la capacidad De infectar a otros Hasta entre 10 Y 30 personas Por año Puede infectar Una persona Que esté enferma De tuberculosis pulmonar Entonces ¿Qué va a ocurrir? Que uno Cada año Me va a estar infectando 30 30 personas 30 más Estarán infectando a otros Es por esto Que estamos abocados A crear la conciencia En la población De que Donde quiera Que nosotros veamos A alguien tosiendo Nos acerquemos a ellos Con cierta delicadeza Con cierto Respetando Sus derechos Como ser humano Y orientarlos De la importancia De que si tiene Todos son con catarros Por más de 15 días Debe chequearse Debe ir a un establecimiento De salud Para hacerle la prueba Y yo considero también Que nosotros Tenemos que ser prudentes Porque yo he visto Personas que a veces Tú estás al lado de alguien Y te tosen arriba Te estornudan arriba Habiendo formas De taparse la boca O taparse de diferentes formas Para que Si tú tienes algún tipo De enfermedad No contagiar a otro Exacto Hay muchas medidas De cómo se pueden prevenir Que eso fuera bueno Hay medidas preventivas Que son Que las tiene que tener La persona Que básicamente Son medidas de higiene Que como tú muy bien decías Cubrirse la boca Nosotros recomendamos Usar lo que serían Las servilletas Pañuelos desechables ¿Por qué es recomendable Los pañuelos desechables? Podría ser Por el hecho De que Si usamos un pañuelo Normal de tela Que usamos los hombres Lo vamos a guardar Nadie va a votar Nadie va a votar Cada vez que Estornudo Estés tosiendo Va a votar un pañuelo Claro Pero si a una servilleta Fácilmente No se le pasa Uno tose Alguien al lado de ti Estornudo Y tú le pasas De que el pañuelo Exacto Entonces Estamos recomendando Eso Que utilizar servilletas Nos cubrimos Cuando vamos a toser Y ahí estamos evitando Que se esparce El vacilo Pero también Las demás personas También tenemos Que tomar medidas preventivas Y eso es Garantizar la buena ventilación En los lugares Como tú mencionabas En el caso de los gimnasios En el área de entrenamiento Que esté bien ventilada Que entre la luz del sol Eso nos va a ayudar Porque la tuberculosis Afecta los pulmones Y va a disminuir En el caso por ejemplo Del deportista Como tú estuviste diciendo Va a disminuir Su capacidad ventilatoria Al disminuir Su capacidad ventilatoria Va a disminuir entonces La capacidad De hacer la perfusión De oxígeno A nivel de los músculos Y por ende Va a disminuir Su rendimiento Entonces va a tener Si es un atleta Que hace actividad aeróbica Va a disminuir Su capacidad de rendimiento Y de prolongar La actividad de ejercicio Por disminución De la capacidad De perfusión de oxígeno Doctor Y algo también Esos jabones líquidos Que venden Que ayudan para bacterias Y ese tipo de cosas También ayudarían Para matar esa bacteria Es decir Que yo vengo Pongo la mano Y si yo soy una persona Que tiende a usar De ese tipo De jabones líquidos De la múltiple marca Que hay en el mercado Esto ayudaría Me restaría Decir en el momento Que yo quizá Tope algo Y después tornude Y yo mismo Me ponga la mano Y me pegue la bacteria Mira una característica Una característica que tiene Eso puede ayudar A eliminar la bacteria Que esté fija En un objeto En las manos Pero una característica Que tiene la tuberculosis Es que se dispersa Como aerosol O sea En el aire Entonces cuando yo toso Si yo tengo la tuberculosis Esas partículas Las más pequeñitas Las que no se ven A mí me gusta Poner un ejemplo Cuando nosotros estamos En una habitación oscura Que entramos Que vemos que entra Un rayo de luz Vemos múltiples partículas Flotando en el aire Solamente en esa condición La vemos Entonces básicamente Ese tipo de partículas Que se mantienen Suspendidas en el aire Son las que entran Al pulmón Y cuando se fijan En el pulmón Entonces pueden producir La enfermedad O sea que Aunque esté fija No van a La transmisión No es Tan importante Como la que Cuando se mantiene En el aerosol En el aire Y hay alguna edad En específica Donde sería Más fuerte Nosotros tener Una tuberculosis Si me imagino Con un niño En un Como decimos Aquí en juventud Acumulada Hay una etapa Que sea más común Y lugares específicos Bueno La población Que está más afectada Es la población Entre 15 De 15 a 50 años Pero hay una Esta población Tiene una característica Es la que está En contacto Con los demás Es la que sale A trabajar La población Como económicamente Activa La que va A los gimnasios La que se monta En la autobús La que se monta En los diferentes Medios de transporte Público O privado La que lleva Una vida social Y por ende Es la más afectada Es la población Que más casos De tuberculosis Tenemos Tenemos Pero también Los niños Tienen una característica Muy especial Y es que Su sistema inmunológico Que es el que nos protege De evitar Porque todos En algún momento Estamos expuestos Al vacilo O ya hemos estado Expuestos al vacilo Pero nuestro sistema inmunológico Es el que nos protege De evitar que la enfermedad Se desarrolle Entonces Los niños Tienen la característica De que El sistema inmunológico No está bien desarrollado En ellos Entonces Si en su entorno Hay una persona Afectada de tuberculosis Un adulto Afectado de tuberculosis Entonces Le va a transmitir La enfermedad A ese niño Pero en el otro extremo De la edad Tenemos los envejecientes Que también Ya su sistema inmunológico Está decayendo Está entrando en depresión Entonces También tienden A ser susceptibles De sufrir la enfermedad Doctor Si una persona Que ya se la encuentra Se le diagnostica Tuberculosis Y se empieza a tratar ¿Qué tiempo promedio Dura para uno Ya que se le vaya Yo no sé Si quizás Esa bacteria Se le queda a uno dentro Pues yo sé Que hay algunos tipos De bacterias En nuestro cuerpo Que nunca mueren En el caso De la tuberculosis Si muere Si En seis meses De tratamiento La persona Se cura de tuberculosis Completamente curado Y si lleva bien Su tratamiento Ya de 15 días A un mes De tratamiento La persona No infecta a los demás Pero el tratamiento Debe durar los seis meses Para garantizar La eliminación De la bacteria Doctor Y ya Para ya de forma breve Porque se nos ha terminado El tiempo ¿Qué fue Lo que Lo que hubo En la semana De la tuberculosis Y las actividades Que tuvo el ministerio De salud Con relación Con relación a esta Sí Durante El día de ayer Se conmemoraba Un año más Del descubrimiento Del vacilo De la tuberculosis El vacilo De Koch Que en honor A Robert Koch Que fue En el 1882 Descubrió El agente causal De la tuberculosis Entonces Tradicionalmente Ya en República Dominicana Celebramos Una semana De actividades Para hacer un llamado A la población Y de conscientes Y una de estas Actividades Fue el lanzamiento De varios Spots publicitarios Dentro de los que Tenemos uno Que nos gustaría Que Lo tenemos en pantalla Se va pasando De fondo Exacto Que es Que el señor Raymond Pozo Puso Su imagen Para hacer Este llamado A la población No sé si Podríamos Si se va a ir Pasando De fondo Mientras tanto Vamos a ver Lo que viene siendo El tips Del día de hoy Y ya con calma Ahí podemos ir viendo Un poquito en pantalla De lo que fue el spot Y vamos a ver Si en el día de mañana También lo vamos a tirar Es más En esta semana Entre hoy y mañana Vamos a ver Si nos lo permite El material Lo vamos a pasar Por aquí Mientras tanto Vamos a ver El tips nutricional Que tenemos por ahí Del día de hoy Para ya terminar De ampliar Sobre lo que fue Este tema Como todos sabemos No siempre tenemos Un cuerpo perfecto Podemos tener Algunos músculos Con deficiencia Con deficiencia Llamo cuando A veces Este músculo No se desarrolla bien O no crece Podemos Corregir un poco Esto Agregando Una buena fuente De carbohidratos Antes del entrenamiento Así como de sodio Esto nos ayudará A el bombeo Y a tener Mucha más energía Para entrenar Este músculo Con deficiencia Esto te ayudará A progresar Un poco más Ya en tu rutina De ejercicios Los dos suplementos De beneficios De beneficios Que te da El incremento De lo que es El óxido Nítrico En tu cuerpo Aparte de esto También tenemos La L-carnitina Líquida Recordándote Que esto es Un transportador Que a la vez Va a ayudar A llevar la grasa Más rápido A la mitocondria Para que esta sea Empleada En nuestro cuerpo Como energía Y veamos Un mejor resultado Como quema De grasa Per se Recordándote Que solo con llamar Al 809-476-9090 O escribir En nuestra página Punto de salud Punto com Punto do Slash tienda Puedes adquirir Los productos Al doctor Otoniel Muchísimas gracias Interesante tema En el día de hoy A ustedes Les recordamos Nuestras redes sociales Que pueden ver El material de hoy Punto de salud Punto com Punto do Que ya por ahí Enlazas todo Y ya desde el día De mañana Pasaremos este material Para que tú te nutras De lo que es La tuberculosis Hasta mañana ¡Gracias!